Esta es una noticia de última hora, Priscila Stettini dice que no les tiene miedo, acción jurídica popular no les tiene miedo y hoy sacaron un video donde realmente, wow, me le quito el sombrero, le están diciendo las cosas como son, miremos. ¿Qué dice la resolución de la Universidad Central del Ecuador? Dice exactamente que Diana Salazar, la fiscal general, sí cometió plagio, que sí copió varios textos sin citar, pero que la señora fiscal es una ignorante, una inepta, una señora que no conoce cómo citar y los académicos llaman impericia. Entonces vamos a pedir el acta, la resolución de la reunión del comité universitario para saber cuál de los grandes académicos se inventó, que el copiar textos significa impericia. Esta resolución de la Universidad Central es una vergüenza, manda al trasto de la basura todos los esfuerzos de la academia. ¿Qué dice esta resolución respecto del plagio de la fiscal general de su tesis? Señal, esta impericia consiste en tomar algunos párrafos del mismo autor o texto y poner una referencia única para el conjunto con el respectivo pie de página, lo cual sugiere al lector que sólo el último párrafo ha sido objeto de la citación. Si la cita está en el último párrafo, sólo aquel está citado, sin embargo, se supone, dicen ellos, que no importa si se copia cuatro páginas y usted pone la referencia solamente en el último párrafo, pues entiende todo citado, porque es la cita del conjunto. Nuevo criterio metodológico, dice también, existen algunos párrafos en los mencionados capítulos que no tienen citas, pero los autores constan en la lista bibliográfica final. ¿Para qué pierde el tiempo? Citando en cada uno de los lugares donde toma una idea de otro autor, basta que esté en la bibliografía final. Con eso se asegura que no le llamen plaje, sino impericia. Esto hace la universidad más importante de este país. Vamos a ver qué dice la Comisión Internacional cuando revise con criterios serios la tesis de la señora fiscal. La universidad, esa es la universidad que tenemos, dice Priscilio Schettini, ese es el tipo de gente y van a seguir acciones legales. Cuidado, una universidad no puede tirar a un lado todo su prestigio por algo que a lo mejor mañana demuestra lo contrario. Cuidado que pronto vuelve la revolución. Cuidado, Ecuador, que la situación se les puede volver en contra. Terrible. Cuidado, Ecuador, que la situación se les puede volver en contra.